Ahora necesito que recapacites, ponte a pensar Porque la llamo de este amor me mata Y aunque pase el tiempo, tú me haces falta Mentirte no puedo Hay un corazón que tiene todo para ti en sentimiento Ahora necesito que recapacites, ponte a pensar Porque la llamo de este amor me mata Y aunque pase el tiempo, tú me haces falta Mentirte no puedo Hay un corazón que tiene todo para ti en sentimiento, mami Me dijiste el otro día, parecía fantasía Que la promesa de este amor se cumple cada día Y de repente te vas sin darme explicación Olvidándote de mí ¿Acaso no te acuerdas? Te escribí las cartas por debajo de la piel Ahora necesito un corazón repleto en llamas Y mamalo, loquísimo, regresa que me hace falta Ahora necesito que recapacites, ponte a pensar Que la llamo de este amor me mata Y aunque pase el tiempo, tú me haces falta Mentirte no puedo Hay un corazón que tiene todo para ti en sentimiento Repeto el sentimiento, escucha mi verso A cada rato le platico tiempo De las palabras, los hechos Sabes que no hay jardín sin flores Ni corazón sin pecho Esta llama de tu amor es una flecha directo Que te lo estoy pidiendo La casa está vacía Y el techo se muestra cayendo Al abajo Ay mami, pero piénsalo En el cuartico de mi corazón La llama de tu amor Está hirviendo Ay mami, pero piénsalo En el cuartico de mi corazón La llama de tu amor Está hirviendo Ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Oh Ah, hirviendo Ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Oh, que flow Así nada más, así nada más Saca tu cuenta, no me digas por Si esto no es multiplicación Te estoy sumando a mi corazón Se trata de la llama de tu amor Vamos a darnos cariño A cumplir la promesa El último romántico soy yo Mímame como si fuera un niño Por favor No me imagino la vida sin tu amor Oye bebé Ah, que te cogió la cubanía Con el tomacorriente del monte En la producción Pepe Montes Esta es la unión Esta es la bendición De la música cubana Al puesto GV La llama de tu amor Así nada más Mambo electrónico Que lindo Que bonito se ve Oye bebé Sin amor Sin amor Ahora necesito que recapacites Ponte a pensar Que la llama de este amor me mata Y aunque pase el tiempo Tú me haces falta Mentirte no puedo Hay un corazón Que tiene todo para ti En sentimiento mami Mi corazón se descontrola Le falta el aire que tú respiras Ay mami ven, ven Ven enseguida La llama de tu amor es mi vida No puedo dejar de pensarte Ven enseguida Donde hubo fuego Cenizas quedaron prendidas Y tú me dejaste la llama entera Mi china Uh Unión 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 Unión